Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos al episodio 2 de Fears to Fathom, Norwood Hitchhike. Bueno, en este episodio creo que llevamos a una chica, ¿vale? Que por cierto, este episodio está en español. El otro no, el primero no, pero este sí que está en español. Llevamos a una chica que creo que vuelve de una convención de videojuegos o algo así y hay mucho tráfico, no tiene dinero para apagarse un avión, va en coche, ¿vale? Por eso va en coche y decide atajar por otro sitio. Lo que pasa es que se encuentra en problemas y acaba en un motel en el cual pasarán cosas, como siempre. Así que nada, vamos a ello, ¿qué os parece? Vale, Norwood Hitchhike, 16 de junio. ¿Creía que lo había puesto en español? Pero bueno, esto me pasó cuando tenía 19. Tengo ahora un poco más de 21. Recuerdo esto claramente por cómo me sentí, cómo de inquieta me sentí. Era reacia escribir esto en internet al principio, pero soltarlo ayuda, aunque sea un poco. Yo era una de esas personas a las que le encantaban las convenciones de gaming. Iba a cada convención que podía y a veces incluso conocía a mis amigos online. Aunque mis padres no estaban entusiasmados con la idea de hacer viajes interestatales en coche. Pero un billete de avión era demasiado caro. La convención a la que fui fue genial y era el día de volver a casa. Pero cuando salí me di cuenta de que el tráfico era horrible, así que decidí tomar el camino largo para evitar el tráfico. Era un viaje de unas 12 horas. Estoy conduciendo con el mando, ¿vale? Porque he tenido problemas con el teclado para poder conducir. No pienso leer. A ver un momento. ¿Se para el coche solo? Vale, se para el coche solo. Pues perfecto. Voy a leer. Vale, Aidan me dice... Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Vale. ¿Algo más? Estoy saliendo ahora. Vale, conduce con cuidado, Holly. Perfecto, pues venga. Vamos a seguir. Me quito la puta música, ¿vale? Porque me está poniendo un poco nerviosa. ¡Uh! Nene. Hostia, esto, esto, esto. Esto se conduce como el culo. Escúchenme. No me den un coche. No me den un coche porque la lío pardísima. Papá, por favor, me cago en Dios, ¿eh? O sea, conduce con cuidado, Holly. Conduce con cuidado. Y te mando mensajes. Estoy como a seis horas de la ciudad. Vale, me atasco. Bien. Es que, tío, estoy yo aquí diciendo... Tengo que conducir doce horas. Me gustaría llegar a mi casa. Y mi padre, vale, Holly, conduce con cuidado. Y se le iba a mandarme mensajes. Vamos a ver, papá, ¿no te das cuenta que no puedo contestarte? ¿Qué significa eso? Vale, me di cuenta de que tenía poca gasolina. Yo, aquí, conduciendo a lo inglés. Me pica el cuello, ¿vale? Así que si me llevo por delante un coche, pues... Angélico sacia lo que vamos a hacerle. Eh, papá. Venga ya, hombre. Es que no puede ser esto, ¿eh? A ver. Te dije que cogieras el vuelo. Eh, Holly, se va a hacer tarde cuando llegues. Espero que te encuentres bien. Me encuentro bien. Lo que pasa es que si no me dejáis conducir... No voy a llegar nunca en la vida. A lo mejor llego dentro de seis semanas más menos. Mira, una gasolina. ¡Ey! Puedes girar un poco... Eh, puedes ir hacia adelante, reina. Vale, es que ¿sabéis qué es lo que quiero? Quiero aparcarlo bien. Bueno, aparcarlo. Vamos a ver. Ah, sí. Ay, es que se lleva un poco mal. Vale. Y ahora tiramos un poco hacia atrás. Aquí. Vale. ¿Veis qué bien? Ya está. Llevamos aparcado. ¡Hola! ¿Cómo se corre? Vale, así va a ir llegando más rápido. ¡Ay! Huele a puta mierda. ¡Ey! Señorita. Vale, diez. Sí, en el dos. Me podéis dejar en paz. A ver. ¿Qué? Vale, ¿vas al puente tú sola? Sí, ¿por qué? No mucha gente va allí en esta época del año. Pues vale. Ten cuidado. ¿A qué te refieres? Como por un siglo la gente se ha estado perdiendo por allí. Vale. Y la gente que ha ido a buscarlos nunca ha vuelto. Los locales dicen que es hermoso en Orwood Valley. Que ha vuelto... Ah, que los ha vuel... Ah, que los ha colgado boca abajo de los árboles. Vale. ¿Puedo usar el baño? Vale, no está limpio. Pues muchas gracias. A ver, mamá, ¿qué quieres? Holly, ¿qué? Son unos pesados mis padres, ¿eh? O sea, no estoy juntos, tío. No me puedo hablar uno nada más. Voy a ir aquí mientras me habla mi madre. A ver qué huevos quiere. ¡Coño! Vale, consumir estos ítems aumenta... Ah, aumenta la velocidad de sprint. Pues voy a cómerme esto. ¿Por qué no? Cómetelo. ¿Cuánto dinero tengo? Pues me llame a ver una de esto. Ah, sí. Esto aumenta mi sprint, ¿no? Pues eso está bien. Me gusta. Consumir. Eh. ¿A dónde vas? Él solo me miró. Pues vale. ¿Mi madre qué? ¿Piensa decirme algo? Hace como la mía, tío. Ala, pues adiós. Y una cosa más, dime. Si ves una mujer en blanco o azul... O sea, haciendo dedo... No pares. Vale. ¿Por qué? Algunas personas dicen que murió en un accidente de coche... En la noche de la graduación. Vale. Busca venganza porque la mataron. Vale. Vamos, que está buen busca de sangre. Sea lo que sea. Lo que hagas, nunca. Nunca, bajo ninguna circunstancia, cojas a un... ¿Cómo se llaman los que hacen dedo? Autostopista. ¿Autostopista? ¿Es eso? No me acuerdo. Bueno. Toda esa gente que va haciendo dedo en la carretera... No son quienes crees que son, señorita. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la info, rey. Mira, mamá. No sé si encontrarás alguna tienda hasta ahora, pero estamos a faltos de comida de perro. Vale, ¿puedes coger alguna para Milo? Te la pago. Vale. Vale, por nada, me tengo que volver a entrar. Perdona, rey. ¿Esto qué es? ¿Oh? Vale. Cinco dólares, joder, qué barato. Gracias, rey. Ala, nos vemos. Ya te contaré mis experiencias por ahí. Mis andanzas, mis... Mis fechorías. Ah, vale, vale. He llenado el coche y me voy. Vamos a ver. Vale, la verdad es que me encantaría tirarlo de otra forma. Ah, sí, sí. Y nos vamos. Qué bien. Qué mal conducimos. Vale, yendo a la carretera te das cuenta de una cosa. Los monstruos realmente existen. Solo que cada uno de ellos se parece a ti o a mí. Madre mía, por favor, os lo pido, eh. Es que me parece súper irresponsable lo de mis padres. O sea, es increíble. Vale, pone... Sorprendentemente había buena comida de perro... Había comida de perro, perdón, en la estación de... En la gasolinera. Eh, no necesitas... No, no tienes por qué pagármela. No está caducada ni nada, ¿no? No, está perfecta. Mamá, déjame que siga conduciendo. Os juro por Dios que no pienso leer un solo mensaje más. Aunque seguramente tenga que leerlos. Disculpa. Disculpa. Estoy mirando el espejo retrovisor. Eh, vamos a ver. ¿Y ese coche? ¡Hola! Eh... Admitiré que soy una... Una conductora terrible. Pero es que no va... Sinceramente, no sé qué estoy haciendo. Vale, ya. ¿Qué? ¿Por qué no deja de sonar el...? ¿Se le ha ido la pinza? No sé si esto es normal o no, sinceramente. A ver, voy a parar el coche. A ver si es eso que le he dado a... Pero vamos. Pues sí, ha sido culpa mía. No se le ha ido la pinza. Culpa mía que soy una terrible conductora en videojuegos. Y en la vida real también. Pero no hablaremos de eso. No vamos a hablar de ese tema. Vale, el puente. Mira, ya empezamos otra vez. No doy tantos volantazos porque en realidad es que el coche se va torciendo solo. Vale, ahora parece que voy recta. La verdad es que no se ve una putísima mierda. Joder, ¿con qué la abuela fuma? Dios mío, con las lucecitas. Creo que he visto una persona pero no estoy segura, la verdad. Porque estoy atenta a no morir. Vale, mira el coche. Vamos a ver cómo es... Mira, hay un coche ahí. ¡Un conejo! ¡Qué bonito la luz de la luna! ¡Precioso! ¡Precioso esto! Vale, tenía un presentimiento extraño esa noche. Y había ahí unos tronquitos. Vale, no pensé mucho sobre eso. ¡Qué guay, eh! A ver, un momento, perdonadme. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, me pica la nariz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale, el coche no arrancaba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, y estaba en mitad de la nada con ninguna señal de teléfono. Correcto. Vale, no me creía todo lo que el tipo de la estación de la gasolinera me dijo. Pero mentiría si dijera que no me sentía un poco enregulera. No quiero que suene como un cliché de una película de terror, pero durante toda mi vida me han dicho que no acepté viajes con extraños. Pero en aquel momento no tenía otra opción. No me ha dado tiempo a leer lo que ponía, pero tenía miedo de pasar aquí la noche, supongo. Vale, las 10.23. Escuché un coche que se acercaba. Eh, eh, hola. Hijo de puta. Pure evil. Vale, no entiendo cómo hay gente que puede dejar a otro ser humano tirado de esa manera. Las 10.43, venga. Si me pongo aquí para que no me, no sé, para que no se me atropellen. ¡Hola! ¡Eh! Eres la chica de la gasolinera. Gracias por parar. ¿Qué estás haciendo aquí fuera? Creo que mi coche se ha roto, venga. Eh, no puedo llamar para que alguien me ayude, no hay cobertura. ¿Crees que podrías llevarme? ¿Dónde te estás llevando? ¿Dónde quieres que te lleve? En lo más cerca posible para ir a... Para pedir ayuda, vale. ¿Puedes esperar a que coja mis cosas? Vale, déjalas en el... En el esto. Venga, vamos. Vale, perfecto. Soy gilipollas. ¿Qué te parece? Pero escúchame, es que... Esto va, va. Como el culo. Vale, así. Esta no. Esta no quiere subir aquí con este tipo. No se fía. Vale, venga. Vamos a volver a por más cosicas. Esto. Y esto. No puedo coger nada más. A ver, lo importante en realidad es la comida del perro. Bien. 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 Hala, vámonos. Vámonos, reina. La gorra no te la puedes poner. La comida del perro, cómo va. A ver, ¿por qué no puedo subirme? Sí, sí, ya. Tío, más rancio metiéndome prisas. A ver, amigo. Basta de tengas yo ya con lo mío, ¿eh? Ya puedo subirme al coche. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal se encuentra usted? ¿Todo bien? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿No vas a decirme quién eres? ¿A dónde te vas? Vale. Preferiría no decirlo. Si eso está bien. Si tú lo dices. A ver. Es que eres un extraño, ¿sabes? ¿Puedes ir un poco más rápido? Tienes mucha suerte de que haya estado en este lado de la ciudad esta noche. Tengo que decir que eres una mujer muy valiente. ¿Cómo es eso? ¿Tienes idea de lo que le ha pasado a tu coche? ¿Es un coche viejo? ¿Eso es? Creo que sí. Eso es que conduzco muy mal, pero eso ya lo dejamos para otro día, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué crees de lo que... O sea, ¿qué piensas de lo que te dijo el de la gasolinera? No le hice ni voy a ir de lo caso. Interesante. Los idiotas dicen eso a cada persona que viaja por aquí. ¿Entonces es cierto? ¿El qué? ¿Lo demostró? Yo nunca he visto ninguno. Hay algunas cosicas. Y me temo que tu coche se rompiera, puede ser una de ellas. Escucha, no quiero sonar como un idiota, pero solo recuerda esto. No les molestes y ellos no te molestan a ti. Vale. O bueno, si no te pienso quitar los ojos de encima. ¿Sabes? Siento haber sido un imbécil contigo antes. No soy de lo mejor con la gente. No pasa nada, te perdono. Por ahora. Por ahora. Las 12.08. Vale, después de una pequeña conversación me dejó en un motel. Aparentemente ofrecían asistencia en carretera. Y además podría descansar un poco. Ten cuidado con todo tipo de personas que hay ahí fuera. Dijo antes de irse. Adiós, Rey. Muchas gracias. Madre mía. Mira mis cositas. Hola. ¿Qué tal? Vale, el tipo era de lo más creepy. Ey, tía. ¿Te das un lugar para pasar la noche? ¿Cuánto cuesta una habitación? 40 por cabeza. Solo en efectivo. Pagar. No sé cuánto dinero tenemos. Habitación número 9. Por allí. Hablarle del coche. Vale. 90 dólares. Y Tommy se hará cargo de ello por la mañana. Venga. Pagar. Madre mía. Cuánto dinero nos estamos dejando. Vale. Se lo haré saber a Tommy. Y una cosa más. Dime, Rey. Vale. Intenta no molestar a los otros. A los otros. Yo os lo diré. A la gente que está durmiendo en el motel. No se lo pueden tomar muy bien. Vale. Venga. Que te den por el culo. Imbécil. Pues... Ah, no me puedo llevar las cosas. A ver. Oye, ¿puedo comprar más mierda? Vale. Pues es que voy a comprar algo. Porque... Es que... No parece que corra mucho. Me voy a gastar el dinero. Vete a la cuacolanda. Sí, parece que vamos un poco más rápido. Pero aún así... A ver. Hay algo que... Que... Meat snack. Pues qué asco. Pero venga, vale. Me lo voy a comer. Porque a lo mejor esto hace que corra como una puta bala. Ah, sí. ¿Ves? Esto sí. Esto es otra cosa. ¿Qué habitación es esta? La dos. Vale. A lo mejor la nueve está por aquí. Mira, la nueve. Holly. Vale. No, no tenemos... ¿Dónde estás? Tu padre me está llamando. Vale. Que os den a todos por culo. Vale. Se estaba bien y calentito dentro. ¿Qué cojones? No podría dormir allí. Pero qué diablos. Uh. Hostia. Halloween. Ah. Coño. Vale. Casi me muero. ¿Qué haces aquí? Me acabas de dar un susto de muerte, hijo de puta. Jeje. Jeje. Te apago un soplamocos que te vas a reír después. ¿Quién coño eres? Soy Tommy del servicio de habitaciones. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Eh. Limpiando ya esas mierdas. Vale. El tío del mostrador me dio esta habitación. Encima se ríe el soplapollas de los cojones después de que casi me mata. Vale. Voy a tener que pedirte que te vayas mientras salgo a la habitación. Vale. Pues iré a por mis cosas. Hijo de puta. Susto que me ha pegado el desgraciado. Susto que me ha pegado que casi me mata. Casi me mata de un puto infarto. En fin. Voy a coger mis cosas. Voy a coger mis cosas. Que vaya tela. Vale. Necesito una soda. Hijo de putísima. Pues mira. Voy a tomarme la soda. Y sigo cogiendo cosas. Pero si me ha dicho que quería una soda. Pues yo la compro. Yo me gasto los dineros. Ah, pues sí que corro rápido, sí. Vigilame las cosas, rey. Hijo de puta. Casi me muero, eh. De un infarto. O sea... Alas, por fin. Este seguro que hace cosplay o algo. En las convenciones estas de mierda, de videojuegos. Venga, ¿qué? Vale. He hablado con Joe sobre la situación. ¿Qué le pasa a esta gente? Vale. Vale. Aquí estás a salvo. Ide a por tu coche. Vale. El teléfono de la habitación no funciona. Si necesitas algo, ve al almohador. Vale. Hemos intentado arreglarlo, pero... Como no hemos tenido suficientes personas últimamente. Va. Paso una buena noche. Gracias, hijo de putísima. Vale, pues venga. Voy a entrar al baño. No puedo mear. No me puedo duchar. No puedo hacer absolutamente nada. Me voy a dormir. Que asco de cama, por cierto. ¿Qué cojones? Vale. Había algo ahí, tío. ¿Qué coño? Vale. No podía quitarme el pensamiento de que había algo que estaba mal. Vale. Estar cansada... Me hacía sentir también ansiedad. Una troza de café caliente me vendría bien. Vale. Sé que no había café por allí, pero... Ah, mira. Aquí. ¿Expresso o cappuccino? No, cappuccino. Qué coño. Espresso. ¿Qué ha pasado? Hostia, que tengo la vista invertida. Un mensaje de papa. Buah, qué raro es esto. Escuchas que es muy raro. No puedo leer lo que dice papá. Ay, es que es muy raro tener la vista así. Es súper raro. Es súper raro. Porque se ha cambiado todo de orden. Dios, qué frío tengo yo. Qué guapo. Las 3.18. Estaba sedada. Había alguien, tío. Hay alguien, hay alguien, hay alguien ahí. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, soy yo. De... ¿Qué quieres? No te he dicho que no... Que no molestarás a nadie, pues no he hecho nada. Vale, tengo quejas. ¿Por qué estás haciendo todos esos ruidos? Eh, sea lo que sea... Eh, baja el volumen, tía. ¿Es por eso por lo que tus ojos están rojos? Vale, menciona lo del café. ¿Estás tomándome el pelo? No tenemos ninguna máquina de café. Vale, ya he tenido suficiente de todas tus locuras. Ay, creía que por una vez teníamos a una anfitriona, hay una anfitriona, a una invitada guay, pero resulta que no. Que soy el loco. Sígueme. Odio mi trabajo. Sígueme, hijo de puta. Te vas a cagar. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Que me han drogado, chocho. Me han drogado, me han hecho cosas nazis. Cuando quieras, eh. Tengo todo el día. ¿Dónde está ahora? Estaba justo aquí. Enséñame la máquina de café. Mira, pásame largo. Que no hay máquina de café, te lo estoy diciendo. Inútil. Ah, vale, mira. Ve a la habitación. Te juro por Dios que estaba aquí. Que te vayas. Vale, pues me voy. Me voy donde hay. Debería haber algo, algún tipo de medicación en tu habitación que te dé algo de descanso. Vale, mira la mesa que hay por la tele. Perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto. Qué hijo de puta Qué hijo de puta se ha ido ya Vale Eh, ah, mira, agua, sí, aquí Es que si es tan bien, es que, a ver, lo gracioso de estas mierdas es que te pueden pasar de verdad, o sea Me ha hecho tardar más a tomarte una pastilla que yo Entonces, claro, imagínate que esto es cierto Tú sabes qué movida Le he vuelto a dar al grifo, no sé por qué Qué coño No, no ¿Quién es? Por favor, abre la puerta, necesito ayuda Necesito tu ayuda, por favor, abre la puerta No No, me voy a esconder Sé que estás ahí No No No, no pienso abrir la puerta Vete, por favor Necesito hablar un momento, te juro que no soy un policía Vale, vete o llamo a la policía No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. O algo peor, sí. Tommy vino con el coche... ...después de lo que pareció un año. No he ido a más viajes de carreteras nunca más. Siempre cojo aviones. Hostia putísima. Vale, mira, ganó un trofeo superviviente. Bueno, este me ha gustado bastante más que el primero, la verdad. Este me ha gustado muchísimo. Voy a quitarme voz, si no os importa. Este me ha gustado bastante más. A ver, estas cosas no sé hasta qué punto son ciertas o han decidido dar un poco más de imaginación al juego. No dudo que alguien le haya pasado algo así rarito saliendo de viaje, ¿vale? Porque, de hecho, es lo más normal. Te puede pasar. Lo gracioso de estos juegos es que te pueden pasar. Y este, evidentemente, me ha gustado más que el primero. Tengo muchas ganas del tercero. Lo que pasa es que ya por hoy es suficiente. Hoy no lo voy a jugar. Así que nada, como siempre, si os ha gustado este video, me queréis dejar un like. Como siempre, más que bienvenido. Yo os lo agradezco. Comentadme en la sección de comentarios qué os ha parecido. Y si tenéis ganas del capítulo 3, que lo subiré el viernes, ¿vale? Y nada, pues eso. Nos vemos en el capítulo 3. Adiós.